¡Volvemos a vernos, Snake! Debería haber sabido que estaba detrás de esto, coronel. Vaya manera de saludar a un viejo amigo, Snake. ¿Qué es lo que quiere de mí? Le he invitado aquí para que charlemos un rato. ¿Invitado? ¿Así es como le llama enviar soldados armados a por mí? Lo siento si han sido un poco duros con usted. Pero se trata de una situación muy seria. Solo usted puede ayudar. Estoy retirado de Foxhound. Usted ya no es mi comandante. Y no tengo por qué recibir órdenes suyas ni de nadie más. Aceptará estas órdenes, Snake. Lo sé. Ah. Perdone. ¿Quién es ella? La doctora Naomi Hunter. Jefe del personal médico de Foxhound. Y experta en terapia genética. ¿Es usted militar? No, soy civil. Me han enviado aquí de ATGC. Es un placer conocerla, Snake. Tranquila. Esta inyección no le dolerá nada. ¿Y para qué sirve? ¿Qué pasa? ¿No le gustan los pinchazos? Snake, escuche. Todo ocurrió hace cinco horas. Soldados armados han ocupado la isla Shadow Moses. Una remota isla frente a la costa de Alaska. ¿Qué soldados? Fuerzas especiales nueva generación dirigidas por una unidad Foxhound. Han presentado ante Washington una única exigencia. Y dicen que si no se cumple, lanzarán un arma nuclear. ¿Un arma nuclear? Lo que oye. Fíjese. En la isla se halla una instalación secreta de desactivación de armas nucleares. ¿Fox aún robando un arma nuclear? Ahora entenderá lo seria que es la situación. Su misión tiene dos objetivos. Primero, rescatar al jefe de ARPA, Donald Anderson. Y al presidente de Armstead, Kenneth Baker. Ambos están retenidos como rehenes. Unos rehenes de mucha categoría. Y segundo, tiene que investigar si los terroristas poseen capacidad para lanzar un ataque nuclear. Y si es así, impedírselo. ¿Alguna pregunta, Snake? ¿Preguntas? Ni siquiera he dicho todavía si acepto la misión. Bueno, puede decidirse después de que le informe más sobre la situación. Volvemos a vernos. Coronel, ya no trabajo para el gobierno. Déjeme que regrese a Twin Lakes. ¿Por qué, Snake? ¿Es tan agradable su vida en Alaska? Esta semana hay una carrera de trineos. Y el sábado debo estar en Anchorage. ¿La Editharoth? ¿La carrera de trineos más larga del mundo? ¿Cuándo se convirtió en Musher? Ahora mis 50 huskies son mi única familia. Tengo que cuidarme de ellos. No se preocupe por los perros. ¿Qué quiere decir? Lo siento, Snake, pero hemos puesto rumbo al mar de Bering. Y no hay lugar para discusiones. Se lo dije. Incluso si estoy en deuda con usted, no le debo nada al ejército o a este país. Usted aceptará esta misión. Dígame, ¿y por qué debería hacerlo? No soy un patriota. Snake, su vida es lo bastante sucia desde sus días como agente. Para meterle en una prisión militar hasta que sea un viejo. Ah, ya veo. Chantaje. No, Snake. Prefiero pensar que le estoy ayudando a tomar una decisión más fácilmente. Pero de todas formas, le conozco bien. Usted aceptaría esta misión incluso sin amenazas. ¿Por qué dice eso? Porque usted nació soldado. No es de los que envejecen tranquilamente. Nos pasa a todos los que hemos entrado en acción. Solo nos sentimos de verdad vivos en el campo de batalla. También soy un soldado. Sé lo que es sentirse impotente, frustrado cada mañana al despertar. Usted ha intentado jugar a ser un boy scout en Alaska. Pero no puede cuidar huskies para siempre. ¿Por qué no vuelve a ser un soldado con nosotros? ¿Cree que mi vida es una especie de broma? No. Solo quiero que vuelva a tener un objetivo en su vida. Hábleme de la instalación de desactivación nuclear. La instalación incluye una base subterránea blindada. Incluso con nuestro equipo más moderno y avanzado de inteligencia no podemos saber lo que ocurre dentro. Y alguien tiene que entrar allí, reunir información y volver con ella. Parece una película de espeas. ¿Cuál es el método de inserción? Bien. Entrar por aire es imposible. No mientras dure esta tormenta. Nos aproximaremos a la instalación en submarino. ¿Aproximarse? Sí, a unos pocos kilómetros. La instalación está equipada con equipo de detección de sonar. Pueden escuchar el motor o el ruido de la hílice. ¿Y luego? Lanzaremos un boa monoplaza. ¿Lanzar? Como un torpedo. Solo que este no tiene propulsión propia. Cuando el boa esté lo más cerca posible, abandónelo. A partir de ahí, tendrá que nadar. ¿Quiere que nade a temperaturas bajo cero en Alaska? No tema. Ese traje es lo más moderno que existe en tecnología politérmica. La instalación de desactivación de armas nucleares ocupa toda la isla. Le informaré por codec una vez llegue al objetivo. ¿Vendrá alguien conmigo? Como es habitual, es una infiltración individual. ¿Armas y equipo o sí? Sí, es una operación supersecreta. No espere ninguna ayuda oficial. ¿Qué límite de tiempo hay? 24 horas. Piensa en lanzar la bomba en 24 horas. ¿Han dicho cuál será el objetivo? De momento no han dicho cuál será. ¿Cuándo se inició la cuenta atrás? Hace cinco horas. ¿Cuándo se inició la cuenta atrás? ¿Y quién es el supervisor de esta operación? El presidente de los Estados Unidos. Lo que significa que ahora el presidente debe de estar reunido con sus asesores en la sala de mapas, ¿no? No. De momento mantienen contactos mediante videoconferencia. Si es una cabeza nuclear auténtica, ¿no deberían emitir un COG? Aún no. El ministro de defensa tiene control operativo y conoce perfectamente la situación. Una vez infiltrado, si descubre que tienen capacidad de lanzamiento nuclear, se emitirá un COG. Bueno, si no se han trasladado al refugio nuclear bajo el monte Washington, supongo que aún no hay motivo para preocuparse. ¿Está en esto la Agencia de Seguridad Nacional? Sí. Y también la AMI, la Agencia Militar de Inteligencia. ¿La AMI? Empiezo a tener muy malas sensaciones. Ellos nos enviarán cierto apoyo. No necesitamos chupatintas, sino un especialista en armas nucleares. Por supuesto. Ya nos han asignado un especialista en armas nucleares. Necesitamos apoyo de un especialista. Yo solo soy un aficionado en cuanto a armas nucleares. Lo sé. Por eso he solicitado la ayuda de un analista militar llamada Nastasha Romanenko. Ella le proporcionará apoyo vía CODEC. ¿Una mujer especialista? Tiene una trayectoria impresionante como asesora del Grupo de Investigación de Emergencia Nuclear. Pregúntale lo que sea. También es experta en armas high-tech. ¿Desde dónde trabaja? Desde su casa en Los Ángeles. Mmm, California. Parece que esté a un millón de kilómetros. Coronel, está retirado. ¿Por qué se mete en este lío? Porque no hay mucha gente que conozca a Fosshawn tan bien como yo. ¿Y esa es realmente la única razón? He sido militar durante mucho tiempo. No sé hacer nada más. Supongo que aunque me esté haciendo viejo, me sigue gustando la acción. Coronel, déjese de cuentos. Y dígame la verdad. Bien, Snake. Lo siento. Se la diré. Han cogido como rehén a alguien muy querido. ¿Quién es? Mi sobrina Mary. ¿Y qué hacía su sobrina allí? El día de la revuelta, varios soldados habían desaparecido. Y mi sobrina fue una de las reclutadas como sustituta de emergencia. ¿Se parece a usted? Es la hija de mi hermano. Él murió en la guerra del Golfo. Y desde entonces ella ha estado a mi cargo. Un motivo personal, coronel. No es algo muy militar. Estoy retirado. Ahora solo soy un viejo. Y soy su amigo. ¿Desde cuándo somos amigos? Le he considerado mi amigo desde la caída de Zanzíbal. Con mi personalidad, no tengo demasiados amigos. Por eso confío en usted. ¿Tiene algo que le hace humano? Por favor, Snake. Salve a mi sobrina Meryl. Acepto. Pero tengo dos condiciones. Dígamelas. Una. No más secretos entre nosotros. Quiero saberlo todo y en todo momento. Y dos. Solo aceptaré órdenes directas de usted, coronel. Sin indiscusiones, ¿ok? De acuerdo. Para eso me llamaron. Pero una cosa. ¿Qué? Ya no soy coronel. Tan solo soy un viejo caballo retirado. Comprenda, coronel. La doctora participa también en la operación. Estaba a cargo de la terapia genética de Voxhoun. Y sabe más cosas sobre esos hombres que nadie. ¿Quiere decir que les ha visto desnudos? No se equivoque. No soy enfermera. Soy científico. Por cierto, ¿para qué era la inyección? Es una combinación de nanomáquinas y un péptido anticongelante para que su sangre y sus fluidos corporales no se hielen a temperaturas subárticas. ¿Nanomáquinas? No de un solo tipo. Existen distintos tipos que repondrán el suministro de adrenalina, nutrición y azúcar en su corriente sanguínea. Ahora no debo preocuparme de comer. También puse algunos nootrópicos. ¿Noo qué? Nootrópicos. Un tipo de drogas que ayudan a mejorar el funcionamiento mental. Me harán más inteligente, ¿eh? ¿Algo más? Sí, Benzedrina. Es un tipo de estimulante. Le mantendrá alerta y receptivo durante doce horas seguidas. Pues era todo un cóctel. ¿Había algo más en él? Las nanomáquinas también mantienen cargadas las pilas del códec. Ahora que me conoces tan bien, ¿puedo tutearte? Será un placer. El jefe de ARPA y el presidente de una compañía fabricante de armas, ¿qué hacían en una instalación de desactivación de armas nucleares? La verdad es que se realizaban ejercicios secretos cuando el grupo terrorista atacó la base. Debían ser ejercicios muy importantes si sus dos estaban directamente implicados. Estaban probando algún tipo de arma avanzada. No dispongo de esa información. ¿Sabemos exactamente dónde los tienen presos? El jefe de ARPA también ha sido inyectado con un mini transmisor. A medida que se acerque, debería poder localizar su situación en su radar. ¿Realmente tienen capacidad para lanzar un misil nuclear? Ellos dicen que sí. Y nos han dado el número de serie de la cabeza nuclear que piensan usar. ¿Fue confirmado el número? Por desgracia, sí. Por lo menos tienen en sus manos una cabeza nuclear auténtica. ¿No existe un dispositivo de seguridad para evitar ese tipo de terrorismo? Sí. Todo misil y cabeza nuclear en nuestro arsenal va equipado con un PAL que utiliza un código detonador único. ¿PAL? Licencia de Acción Permisiva. El sistema de control de seguridad que llevan todas las armas nucleares. Incluso así no estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque el jefe de ARPA conoce el código de detonación. Pero aunque tengan una cabeza nuclear, debe de haber sido extraída de su misil. Se supone que todos los misiles en las bases de desactivación están desactivados. No es tan fácil hacerse con un ICBM. Eso era cierto antes. Pero desde el final de la Guerra Fría se puede conseguir de todo si uno tiene bastante dinero y buenas conexiones. ¿Cómo están armados esos terroristas? Sé que se realizaban maniobras cuando ocurrió la revuelta. Van fuertemente armados. Lo siento. ¿Qué experiencia de combate tienen? Los seis miembros de Foxhound al mando son expertos veteranos. Son lo bastante duros como para comer gusanos y repetir. No hubiera esperado menos de Foxhound. Los otros son fuerzas especiales nueva generación. Y tampoco son tipos normales. Los otros son los que se encuentran en el 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 que